Si toda esta comisión de la DINAPI venía con respeto a la institución a trabajar, pero ellos venían, mi amigo, a veces a exigirnos horas extras de trabajo, con un, vamos a decir, para nosotros es un atropello, porque no tenía que por qué nosotros llegar a esta instancia si ellos también hubieran tenido las posibilidades de que esto se haga pacíficamente. Nosotros hemos abierto las puertas los primeros días, pero después cuando vimos que ya era una atropelía al ser trabajada la gente hasta las 11, las 12 de la noche, y al día siguiente se tenía que llevar los documentos, y al entregarle los documentos teníamos igual compromiso para seguir llevando los documentos. Y aquí vino a trabajar esta empresa, AICA, y tenía una fecha fija para llevar todos los documentos, pero había tantos documentos que aún quedaron sin ser trabajados, entonces nosotros hemos continuado trabajando, y por ahí fuimos perdiendo nosotros seguramente también el respeto que teníamos por esta gente, porque los periodistas de luego están para cazar noticias, eso se entiende muy bien, pero siempre venía con 6, 7 periodistas a los apurones, como si fuera buscando solamente hierro, sino acierto de los trabajos que hacíamos nosotros. Entonces, mi amigo, todo eso nos hace pensar, ¿qué es esto que yo no entiendo? Hay algunos intereses creados de grandes empresarios, no, así también hay tantos grandes empresarios que sí pagan religiosamente sus derechos de alcohol. ¿Usted va a seguir al frente de la paz? Mire, mi amigo, si yo en este momento se soluciona este problema, yo solamente quiero que se cumpla lo que dicen los estatutos, y si hay que corregir los estatutos a pedidos de estos jóvenes, bueno, y mi amigo, ellos salen con sus derechos, bueno, si dice que uno para tener derecho a voto es para 5 años, yo no voy a estar cerrando esas posibilidades, yo no tengo ninguna potestad de continuar trabajando en estas condiciones. Y bueno, mi amigo dice, hay que mejorar, mejoraremos, y yo voy a hacer todo lo posible que esto siga mejorando, y aquí estos jóvenes que van a venir solamente, tienen que traer el proyecto de un estatuto a ser cambiado. Y mi amigo, no. ¿Quién renuncia, presidente? Y no, renuncia no puede hacer, porque eso sería huir de mis responsabilidades. Entonces, me voy a quedar como un capitán de barco, de esos que mueren con su barco. Por lo menos retirarme con dignidad, dándole explicaciones a la gente. Pero tampoco, si hay, mi amigo, una resolución que yo entiendo, que me, pero caramba, no voy a estar un minuto más con estos quebrantos y desaciertos que tenemos muchas veces. No las sociedades, también con nuestros propios empresarios. Y acá es una lucha férrea. Aquí nadie viene con la sonrisa a pagarle a APA. O cuando vamos a hacer los controles por las noches de los grandes festivales, grandes fiestas, la misma cosa. Entonces, esto, mi amigo, es un trabajo para mí, ya a mi edad, demasiado pesado. Hay que tener mucho más juventud. Hoy se presentó, presidente, una denuncia penal en la fiscalía. Bueno, mira, hoy lo que hicieron para nosotros es cancelar nuestras cuentas bancarias. Bueno, yo digo, pero por favor. Y nada más que hizo la DINAPI. Nosotros esperamos que sea una orden jurídica, una orden judicial. Yo no sé cómo ellos pueden abrogarse tanta autoridad. Uno se pregunta que una, este, vamos a decir, una dirección civil que comanda la señora, la directora de DINAPI, nos manda una nota. Bueno, a los bancos hay que cierren nuestras cuentas. Ahora nosotros seguramente que vamos a pelar esa decisión. No lo vamos a dejar así. Claro. Pero él se refería a otra denuncia ya por lesión de confianza, malversación de fondos. Todo está bien, mi amigo, porque esto es una guerra. Y aparte de eso, que la señora es muy mediática. Dice a la prensa cualquier cosa. Por ejemplo, los primeros días decían a través de ABC que aquí se le pagaba hasta a los muertos. ¿Y cómo se le pagaba a los muertos? Acá, mi amigo, el derecho de actor para un actor puede cobrar hasta los 70 años después de la muerte del creador. Y son los herederos los que cobran. A través de un trabajo jurídico que hacen a esta gente interesada en cobrar la herencia que le corresponde. Y bueno, nosotros tenemos que cumplir eso. Entonces, aquí cobran hasta los muertos a través de los familiares que quieran. Una última cosa. Anoche quedó picando mucho el tema de las dietas y remuneraciones. ¿APA tiene forma de demostrar cuál es el monto? No, nosotros tenemos que eso. Para eso necesitamos reuniones. ¿No eran correctas las cifras de ayer o sí? No, acá se tiene que estudiar eso. Yo, por ejemplo, metí la pata diciendo que sí, es así. Sin embargo, si hubiera estado conmigo nuestro asesor económico, hubiera sido otra la respuesta. Ahora, acá sí, se paga dieta, pero todo eso está estipulado, no solamente aquí en APA, sino que en todas las sociedades, los socios que forman una profesión directiva tienen una dieta. Y yo creo que APA tiene la dieta más baja. Entonces, mi amigo, para nosotros todo es natural. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una dirección internacional que manda y hay que cumplir los pedidos de ellos y a rajatabla. Entonces, uno nada más que hace lo que hacen otras sociedades dentro de su sociedad y dentro del derecho que tienen ellos de pagar una dieta por la presencia de los actores en todas las reuniones semanales y semanales. Excelente. Gracias, Juan. Bueno, cuando quieras.